El insomnio en la mujer. Las mujeres son más propensas que los hombres a experimentar insomnio. Una encuesta realizada por la Fundación Nacional del Sueño en el 2005 encontró que el 57% de las mujeres y el 51% de los hombres dijeron haber experimentado un síntoma de insomnio por lo menos un par de noches por semana. Por desgracia, solo el 7% de las mujeres informó haber recibido tratamiento para el insomnio. Ciertas fases del ciclo menstrual, el embarazo y la menopausia pueden contribuir a los problemas de sueño de las mujeres. A veces, estos cambios biológicos interrumpen el sueño, pero luego los hábitos poco saludables de sueño mantienen el patrón. Esta es la principal razón por la que mantener buenas prácticas de sueño es importante para las mujeres. Además de las recomendaciones de higiene del sueño en general, hay otras medidas que pueden mejorar el sueño femenino. Si tu insomnio es causado por las fluctuaciones hormonales y los sofocos, mantén una temperatura ambiente fresca y cómoda, y ten un vaso de agua, un cambio de pijama y una almohada extra cerca de la cama por si sudas durante la noche. Para el insomnio durante el embarazo, mantén varias almohadas a mano durante la noche. Trata de dormir de lado con una almohada en la espalda, una entre las piernas, y una para descansar los brazos. Limita tu consumo de líquidos durante la noche. Para muchas mujeres, el insomnio está relacionado con la depresión. Los ejercicios de relajación pueden ayudarte, pero es importante ver a un médico o un psicoterapeuta para tratar estos síntomas. Hay opciones médicas y no médicas para el tratamiento del insomnio. Descarga gratuitamente nuestro libro, Duerme como un bebé y domina el arte de dormir bien, logrando noches de sueño revitalizante. Utilizando los consejos de mi libro serás capaz de Conocer el por qué no estás durmiendo bien. Aprender las distintas técnicas existentes para lograr descansar durante la noche. Saber, exactamente, los hábitos que debes modificar para vencer, de una vez y para siempre tu insomnio. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo desde guiatucuerpo.com